Fue campeón mundial Ha estado en Clásico Mundial Fue campeón del Clásico Mundial Solo le falta este título Bueno, lo consiguió uno el año pasado Con las Águilas Ah, ¿verdad? Que estaba el año pasado con las Águilas Está buscando su segundo consecutivo Bueno, la línea Le caló la pelota Vamos a la tercera Hacer Alberto, viene el disparo Y está llegando allí Ahí están tus hombres República Dominicana Ahí están los Sigantes del Cibao República Dominicana Ahí están